Bienvenidos al Tiempo de la Tierra El Tiempo de la Tierra El Tiempo de la Tierra Y como bien sabes que en muchas de las entrevistas que hemos tenido Una de mis prioridades en los nueve años que llevo aquí Era conseguir que el fútbol de Motril Que la masa social que conseguíamos con el Tierra División No era la suficiente como para arropar al equipo Para poder ascender de categoría Y como bien sabes llevo nueve fichajes este año Siete renovaciones Y te prometo y te garantizo que donde más tiempo he dedicado A lo que más reuniones he impuesto mi tiempo Ha sido a esta unificación Porque creo que es muy 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 importante Un puerto de Motril que tras la marcha de Fran Maldonado Hará que su equipo de la Primera División Andaluza Sea llevado por el tándem formado por Jonathan Rey y Alberto Martínez Que esta pasada temporada llevaban al juvenil del club de fútbol Motril Y que se quedaron en las puertas del ascenso de categoría Así lo destacaba el presidente del club azulino Francis Domínguez Bien, bueno ahí estamos con Jonathan Rey que se va a hacer cargo junto con Martínez Van a llevar ellos las riendas de este primer equipo Y bueno, era otra de las propuestas que teníamos con el área de deporte De intentar a ver que pudiera entrenar aquí lo mayor posible Y que pudiera jugar aquí también lo mayor posible Sabemos lo limitado que está con la hora del césped Pero bueno, yo creo que es que es lo perfecto Si nosotros queremos potenciar el Motril de Tercera División Pues lo más normal es que gente que esté jugando en Primera Andaluza Que el salto no sea tan grande Si están acostumbrados a jugar en esta superficie Y a entrenar en esta superficie Creo que es lo justo Y si el juvenil está acostumbrado también a tener algún entreno aquí Pues el salto no es tan grande Y en este caso creo que es una idea muy acertada Habrá que desearle mucha suerte Tanto a Fran Maldonado como a Jonathan Rey y Alberto Martínez Entrenadores del CF Motril y del Puerto En Tercera y en Primera División Andaluza Nos vamos al deporte municipal Tenemos que reseñar que este próximo fin de semana Concretamente el domingo Organizado por la Delegación Granadina De la Federación Andaluza de Volleyball Se va a desarrollar en el Complejo Deportivo de Playa de Poniente La segunda fase provincial del torneo de vol y playa Para las categorías de cadete y sub-19 Del que saldrán los representantes granadinos Para el próximo Campeonato de Andalucía De la especialidad La segunda parte de la fase provincial Del Campeonato de Andalucía de vol y playa Hemos hecho dos sedes Y la primera fue en la muñeca el domingo pasado Con las categorías femeninas Infantil cadete y sub-19 Más la infantil masculina Y en esta que se va a celebrar en Motril En la Playa de Poniente En el Complejo de Vol y Playa Que va a ser el próximo domingo 25 Se va a desarrollar la competición En categorías cadete masculina Y sub-19 masculina Hay que comentar que Normalmente los equipos cadetes infantiles Son equipos de 4 a 6 Donde juegan por pareja Porque la competición que tiene son 12 Juegan 12 a 15 puntos Y cada sed juega una pareja distinta De igual forma comenta Cómo se va a desarrollar la competición En las distintas categorías La fase de la sede de aquí de Motril Del próximo domingo Si tiene bastante participación Son 8 equipos masculinos Y 7 parejas masculinas Con lo cual van a hacer grupos de 4 Liguillan cada grupo Y luego cruzamos primero contra segundo Las semifinales Que los dos que lleguen a la final Se clasificarán para la fase final Y en la categoría sub-19 Va en Liguilla todos contra todos Y directamente Quien quede primero o segundo En esa Liguilla Se clasificará para ir a la fase final Rafael Lara destaca el buen papel Que están consiguiendo Los representantes Del club independiente Voleibol Motril En esta competición El club independiente Voleibol Motril En la fase de la sede de Almuñécar Tuvo un éxito En su pareja infantil masculina Que es la única que presentaba Que se quedó campeón de Granada Que accederá a la fase final Y bueno En esta ocasión El club independiente También participa en En la sede de Motril Con dos equipos cadetes Y una pareja sub-19 masculina También contar que Almuñécar Por ejemplo Compite con cuatro parejas sub-19 Y también contamos con El club voleibol Gohard Con dos parejas cadetes masculinas Y el club voleibol 6 Real Vila Con tres parejas masculinas El delegado en Granada De la Federación Andaluza Daba las gracias Al área de deporte Del Ayuntamiento de Motril Por la colaboración Que está teniendo Con la Federación Andaluza Bueno pues De parte del presidente De la Federación Andaluza De voleibol Agradecer al área de deporte Del Ayuntamiento de Motril La excepción de la instalación Que nos parece Una de las mejores instalaciones De voleibol y playa Que hay por la zona Ahora que se han conseguido arreglar Y ponerla en valor Y bueno pues Al club independiente Voleibol Motril Por la colaboración Que va a hacer En esta fase provincial Que sin ellos Igual que al club voleibol Almuñeca En Almuñeca Que colaboraron En que todo estuviera Regado Las instalaciones Estuvieran puestas En marcha Para comenzar Y agradecer al club independiente De voleibol Motril Todo el trabajo Que va a hacer Para que esta fase Esta sede de Motril Salga hacia adelante Una competición Que cuenta Con la colaboración Del área de deporte Del Ayuntamiento de Motril Y que reunirá A una veintena De parejas Llegadas Desde distintos puntos De la provincia Que volviera A nuestra zona Es decir Ha sido muchísimos años En la escuela El voleibol Ha tenido una repercusión Muy muy importante En Motril Tanto el poliplaya Como el voleibol Y el fútbol playa Pero si es verdad Que hemos tenido Bastantes problemas Con respecto a la instalación Desde que Cortaron prácticamente Todo el acceso a la playa La parte nuestra A nivel de infraestructura Nos cuesta muchísimo Llegar a la zona Donde está la instalación Pero bueno Al final hemos Intentado dejar La instalación Lo mejor posible Aunque todavía Tiene mucho margen De mejora En lo cual Vamos a trabajar Cambiando redes Y cambiando Gran parte De las maderas Que ya pues Debido al tiempo Están en muy mal estado Incluso mirando Incluso a un futuro Con la idea De tener otras instalaciones De voleibol O bien en Motril En el cual También tengo ahí Una pequeña duda De si traernos algo De voleibol Aquí a Motril Que también sería Bastante Bastante positivo Para el avance De voleibol No solo en verano Sino también en invierno Y nada Desde el área de deporte Estamos haciendo ese trabajo Para volver a tener Pues lo que era El voleibol De motril Que eran ferias De deporte Ferias en las cuales Muchísima gente Tanto de Granada Como de toda Andalucía Venía aquí A las playas de Motril A disfrutar del voleibol Y nada Queremos volver A llegar A ese punto Y hay que agradecer Tanto a la federación De voleibol Como a la delegación Granadina Y como no Al club independiente Motril Por el trabajo Que están haciendo Tanto Rafa Como Alberto Para volver a tener Al voleibol Tanto femenino Como masculino Tanto en voleibol Como en pista En lo más alto De Andalucía Daniel Ortega Moreno De igual forma Realizaba una invitación A los aficionados A este deporte A cual invito A este día 25 De 25 de junio Poder disfrutar De esta jornada De fase providencial De voleibol Y la cual Aconsejo a la gente Que vaya a verla Que es un auténtico Espectáculo Y son categorías Ya de hombres En las cuales Ya se juega A voleibol A un nivel Bastante importante Y por tanto Espectáculo asegurado Y esperas que Nuestros representantes Tanto a nivel Sub-19 Como cadete Pues nos dejen La representación De Motril Lo más alto posible Que creo que así será Y vamos a volver Al apartado futbolístico Porque lo tenemos Que hacer De las categorías Más pequeñas De las categorías Inferiores Porque El campo Del varadero El campo Del puerto De Motril Ha sido escenario De la final Femenina De categoría Alevín Donde se dieron cita Dos equipos De nuestra comarca Concretamente En este trofeo Miguel Prieto La jugaron El cultural El cultural a saco Y el torre nueva Venció el primero Por el resultado De 4 a 1 El cultural a saco De Motril Ha conseguido imponerse En la final De la copa Miguel Prieto De fútbol Alevín Femenino Tras vencer En la final Al torre nueva 1972 Por el resultado De 4 a 1 En un partido Que se disputó En el campo Del puerto Y en el que Se tuvieron oportunidad De ver Un gran partido En el que Los dos equipos Demostraron La clara evolución Que están teniendo En esta categoría Un partido Que estuvo Igualado a 1 Hasta el descanso Pero en la segunda parte Las motrileñas Supieron aprovechar Mejor Las ocasiones Gran partido Según destacaba La representante De la Federación Andaluza Si Como estábamos comentando Antes en la banda Es verdad que las niñas Ya tienen criterio Levantan la cabeza Buscan Intentan Pasar Es que Ha cambiado Ha cambiado Y es una alegría Verlas Y además Estos dos equipos Esta temporada Han hecho Una temporada brillante Y yo creo que Estamos sembrando Ahí poquito a poco Para dejar una base Buena Que al final Yo creo que va a ser La estructura Al final Es lo que va a determinar El crecimiento De nuestro fútbol femenino Eso iba a decir Que la Federación Granadina La Federación Andaluza Se está trabajando Para que el fútbol femenino Andaluz Siga progresando Si, si, si Además es que Con estas categorías Que son alevines Y el año que viene Bueno y se ha hecho alevín Y infantil Y es lo que digo Juegan benjamines Tenemos oportunidad Para que todas las jugadoras Que quieran iniciarse Puedan Y además En todos los niveles Fútbol Fútbol sala Ahora fútbol playa Que venimos de tener Un campeón de fútbol playa Campeón de Andalucía De fútbol playa De clubes como el Asaco En categoría cadete Un orgullo Porque no teníamos sitio En el fútbol playa Y ya nos hacemos Un poquito de sitio Los granadinos Y como andaluza Pues realmente Yo creo que Que al final Se está consiguiendo Porque Este año Hemos crecido Casi 5.000 licencias En lo que es el femenino Y yo creo que Las niñas Cada vez más Buscan Y tienen referentes Y empiezan más pronto Y yo creo que Es un orgullo Para la federación Poder ver este tipo De partidos Y disfrutar De este tipo De partidos Como lo hemos hecho hoy Un fútbol Femenino cadete Que el año que viene En la primera división Andaluza Va a contar De nuevo con el Asaco Y va a seguir Con otra representación Granadina Como es el Granada Sí, sí Además es que El Asaco Que la temporada pasada Perdió la categoría Este año Ha luchado Por estar otra vez De nuevo A ganar En la fase de ascenso Ha cumplido Y con creces Y yo creo que Al final Es un trabajo Que yo se me decía Porque están sacando Muchas jugadoras Y es una categoría Muy bonita Porque la primera Andaluza cadete Yo creo que Al final está llegando A consolidarse Y que era una categoría Que nosotros buscábamos En la andaluza Porque Cuando pasaban De cadetes Pasaban directamente A senior Ya con 15 años cumplidos Y les faltaba Un salto Una categoría intermedia Que les hiciera competir Y hay equipos Como Betis Sevilla Granada Club de fútbol O sea Yo creo que Es una categoría Donde al final El Asaco Va a luchar Y va a estar ahí Otra vez de nuevo Y un año redondo Porque el Granada Club de fútbol También ha conseguido El ascenso Y como nos dicen Allí en la andaluza La Granada está de moda Porque es verdad Que lo llevaban Mucho tiempo buscando Se lo merecen Porque han trabajado Muchísimo Esta temporada Han hecho Una temporada Muy regular Y aparte La fase de ascenso Han sido superiores Con diferencia De equipos Que en la liga Las habían ganado Y se merecían Estar ahí arriba Y nosotros Estamos muy orgullosos Porque yo conozco A esas jugadoras Desde hace mucho tiempo Y lo llevaban buscando Y como para Granada Es un referente Y al final Es lo que estamos buscando Que las niñas puedan mirarse En un espejo Y sepan Que por arriba Tienen más Entonces Nada Enhorabuena a Granada Que se lo ha merecido Seguro que eso trae Muchas más licencias De cara a la próxima temporada Que ya está Estamos terminando esto Y ya estamos pensando En el año que viene Si esto es como agotador Es como el día de la marmota Terminamos Y ya empezamos de nuevo Y yo creo que al final Ellas se ven Porque un equipo En primera división Que esté jugando Pues con equipos Como los que vemos Normalmente en la tele El Barça El Betis El Sevilla El Sporting Son equipos que al final Ellas dicen Yo quiero llegar arriba Y tener uno En tu propia provincia Pues es importantísimo Así que seguiremos creciendo Seguiremos luchando Por el fútbol femenino Y gracias a personas Como Salva O como Miguel Yo creo que esto Lo hacen posible Porque tienen mucha cabeza Y siguen apostando Por el femenino Dos de las participantes Destacaba Que había sido Un buen partido Por parte de los dos equipos Ariadna y Penélope En primer lugar Enhorabuena Por disputar la final Una final que sin duda Ha sido muy Pero que muy bonita ¿Qué te ha parecido? Pues muy bien ¿Dónde ha estado la clave Para que consiguierais la victoria? Pues jugando bien Y Con fuerza Y de todo Habéis ganado 4-1 Sí ¿Cómo ha estado el partido? ¿Por qué se han conseguido Esos 4 goles? Pues Por los pases Los centros Y Oye Qué medalla más bonita ¿Es tu primer trofeo De este año? Sí Porque este año Habéis ganado hoy Pero ellas llevan La balanza a favor ¿No? Sí Eso es bueno Que haya competencia Sí Penélope Enhorabuena Muchas gracias ¿Cómo ha sido el partido? Pues Los dos equipos Muy luchadores Han estado los dos Muy competentes Y pues Ha habido errores nuestros Que han conseguido ya algo ¿Qué ha pasado hoy Para que la balanza Que está a favor Esta temporada Vuestra Habéis ganado En casi todas las competiciones Menos en esta? Pues que Hemos ido un poquillo confiadas Y nos han faltado jugadores Es bueno de que haya esa competencia Sí Y que el fútbol femenino Últimamente está pujando mucho Está aumentando Porque cada vez Pues hay más Ascienden más Las niñas femeninas Y todo eso ¿Vosotras estáis jugando también Con el mezclado En los equipos vistos o no? Sí Yo con los niños ¿Y cómo va esos partidos? Bien ¿Y tú estás jugando también Con los niños? No ¿Por qué? Pues no sé Están insuficientes jugadoras Para hacer dos equipos ¿No? Sí ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar el año que viene? Porque tú ya dejas de ser Alevín ¿O sigue siendo Alevín el año que viene? Sigo siendo Alevín Es decir que el año que viene También va por el campeonato Claro ¿Tú cambias de categoría? Sí Yo voy a infantil de primer año Un infantil que el Torronova También es potente Sí Bueno pues enhorabuena a las dos Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 con esas imágenes nosotros nos despedimos recuerden mañana tendrá más actualidad del mundo del deporte aquí a través de la radio y televisión municipal motrileña que lo pasen bien hasta luego